Existe un punto de partida al despertar Mis manos se aceleran en espiral No existe algo más bello que verte caminar Creí haberlo conocido todo Amor mío, camina conmigo hacia la luna Tu belleza no comparo con ninguna Y es lo único que pido en este andar Amor mío, no me canso de decirte la verdad Por ti estoy dispuesto a eso y mucho más Por ti muevo la distancia Cielo, tierra y mar Y es ahora la casualidad le da sentido a la demora Donde el tiempo ya no dicta mi sentir Donde por fin estoy dispuesto a perseguir Donde no puedo fingir cuando te veo sonreír Donde no puedo callar porque hoy quiero gritar Amor mío, camina conmigo hacia la luna Tu belleza no comparo con ninguna Y es lo único que pido en este andar Amor mío, no me canso de decirte la verdad Por ti estoy dispuesto a eso y mucho más Por ti muevo la distancia Hoy puedo ser uno de los mejores días de mi vida Hoy puedo ser aquel rey que gana la partida Hoy puedo ser un gran Hoy puedo ser un gran